Maxi, partido duro, peleado contra el escolta del campeonato. Sí, sí, sabíamos que iba a ser así. Nosotros estábamos con la necesidad de ganar acá, más que nada del local, como estábamos en la tabla del promedio, pero bueno, se dio un empate muy duro, como se vio, muy trabado. Igual creo que tuvimos varias chances, en el primer tiempo, varias chances para abrir el marcador, pero bueno, no se pudo hacer, no se pudo dar y el empate creo que fue lo más justo. Digo, muy buen primer tiempo, ¿están fallando en la definición? Sí, sí, lo que nos costó, casi todo el torneo, pero bueno, el equipo se da al máximo, entrega todo, a veces se da, como en los partidos anteriores, pero bueno, esta vez no se pudo, lo importante es que mantuvimos el cero, pero subamos un punto y todavía falta un par de fechas para terminar. ¿Complicaron estas postergaciones? Se jugaba el viernes, después el lunes, después el domingo, y en definitiva, antes jugaron los rivales directos, y tuvieron que salir a la cancha sabiendo que Zacachipa había goleado 4 a 1, que el porvenir había empatado, ¿complica eso en la cabeza del jugador? No, más que nada, uno quiere jugar también cuanto antes, cuando te cambian los horarios, el tema de la ansiedad, pero no, me cumplí, pero sé que nosotros ya estamos acostumbrados con el tema de que nos cambian los partidos, ya venimos ya del año pasado, nos ponen un sábado después de que nos cambian, pero bueno, hay que acostumbrarse que estamos en Luján, y que pasa esto en la gran categoría. Tío, pasó ante la Guaya Urquiza y pasó también con la Ferrer, los dos mejores equipos del campeonato hasta aquí, ¿no superaron en ningún momento a Luján? No, 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 el telco nos dijo que era igual que nosotros, hay una diferencia enorme de 30 puntos, pero nosotros demostramos en los dos partidos que somos igual que ellos, actualmente nosotros nos toca estar en una situación muy mala, peleando muy abajo, y ellos todo lo contrario, pero bueno, el fudo es muy parejo, lo bueno es que nosotros estamos unidos, estamos todos juntos tratando de sacar a la Luján de la Metaja. Después de un cierre de año complicado y de un comienzo también complicado, donde no encontraban la victoria, más allá de un empate, una victoria, por ahí una derrota, pero digo, en este tramo del año, han encontrado aparentemente el equipo, ¿lo sienten así? Sí, creo que ya hace 6-7 fechas que cambiamos, que el equipo es otro, otra actitud creo que tiene, el partido anterior capaz que es como el de hoy, lo terminamos perdiendo, pero bueno, todavía seguimos abajo y nos falta un poco más, entonces mientras tengamos chance vamos a luchar hasta el final, y esperemos que al final del torneo se nos dé lo que estamos buscando. Hoy están en zona de descenso, ¿siguen confiando que esto se puede revertir? Sí, sí, si no confiamos creo que no podemos arrancar, sabemos que es muy difícil, que son un plantel muy corto, en comparación con los otros equipos que tienen plantel grande, presupuesto mucho mayor, pero bueno, uno a uno, trata de lucharlo de donde puede, y bueno, hasta que tengamos, como te dije antes, los números, vamos a ir luchando.